Los resultados son excelentes, la gente necesita realmente que alguien los empodere, les explique cuáles son sus derechos, los ayude, los acompañe cuando tienen que hacer alguna gestión, que no solamente es en tribunales, es acceso a justicia en sentido amplio. Puede ser una cuestión de acceso a una red social de luz, o un problema de documentos, un problema de cuota alimentaria, todo tipo de problemas de acceso a la justicia en sentido amplio, social. Y da buen resultado porque hay mucha gente que necesita y encuentra contención cuando alguien se las ofrece de esta manera. ¿Por qué no hay acceso a la justicia? ¿Por qué tienen estos problemas? No, no, este es el problema que pasa en todos los países donde hay grandes diferencias sociales. Sabemos que Argentina tiene una deuda muy grande en ese aspecto desde hace muchos años. Y bueno, estas cosas hay que ir solucionándolas. La Procuradora General lo que hizo es crear esta oficina porque está dentro de las funciones constitucionales de la Procuración y con mucho resultado porque va logrando, no solamente por ser la Procuración, sino que en contacto con otras oficinas, como Municipalidad de Río Cuarto, Villa María, universidades, sobre todo iglesias. Los curas de barrios son una maravilla en este aspecto, cómo ayudan, cómo nos facilitan las cosas.